Villalba Levanta Matías Avero Viene para Salomón Rodríguez Pidero el mano Rodríguez, Vega Busca Vega, pisa el área Apunta Vega, le pegó Vega, golazo Gol De rentistas Gonzalo Vega Gran maniobra Muy buena definición del número 7 Rentistas gana De local 1 a 0 Frente a Defensor Sporting Gonzalo Vega, el gol Y ahí está la profundidad El buscar el arco rival Lo que mencionaba, le faltaba eso Le faltaba insistir, animarse, arriesgarse A buscar el arco rival Y en este caso fue Vega Que todavía está lamentando aquel encontronazo Con el trata González cuando chocaron los dos Sin embargo Hay un movimiento de un futbolista En el camino de la pelota de Vega La jugada de Vega es notable Pero hay un movimiento de un jugador de rentistas Que se agacha para dejar pasar la pelota Y de alguna manera llega para la definición de Vega Se pone en ventaja rentistas 1 a 0 Ante Defensor Y el tema estaba por izquierda Estaba por el sector izquierdo Avero Desbordó unas cuantas veces Desbordó Tiró centro atrás Buscó la vuelta Y bueno Acá Vega hizo Hizo una gran jugada individual Sacó un remate muy potente Y ahí Y no